María Sanjuana Cerda Franco, ella es coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza Diputada y ella presentó el posicionamiento de su partido. Bueno, diputada, es un gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Cómo has estado, maestra? Muy bien, gracias, Javier. A ver, un poco como en la misma línea de lo que hemos conversado con tus colegas, ellas y ellos, primero te diría, ¿qué hacer con el informe? Bueno, digamos, ya acabó de tener vigencia también este propio modelo, nos fuimos de un lado al otro. ¿Cómo lo ves, perspectiva Nueva Alianza? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, obviamente, en el formato actual que está, ya está rebasado. Yo creo que hay que dar más fluidez y más información a la ciudadanía, que no se quede en un recinto parlamentario, sino que la ciudadanía tenga acceso. Y creo que tenemos que analizar aquí en la Cámara un nuevo formato que responda a la exigencia de la ciudadanía y que recupere, que contribuya a recuperar la confianza en las instituciones. ¿Qué debe de estar en la agenda para Nueva Alianza de aquí al 15 de diciembre? Primero, que se dé la implementación de las reformas y que éstas den los resultados que se esperan. Se creó mucha expectativa en la sociedad, pero también una contradicción. Tengo una expectativa, pero no tengo confianza en que se dé. Entonces, yo creo que lo primero que va a observar el grupo parlamentario es que se implementen adecuadamente las reformas y estaremos atentos que aquello que no funciona, poderlo atender de inmediato. Y que obviamente podamos contribuir a que la ciudadanía participe en la atención de esto. Algo que inquiete a Nueva Alianza con el tema educativo, con la reforma, con las reacciones de grupos, por ejemplo en el caso de maestros de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, cosas de este tipo, además siendo que es un área directamente tuya y directamente de donde procede buena parte de la fuerza de Nueva Alianza. Pues esperamos que la reforma educativa en realidad den los resultados. Y no se pueden dar resultados inmediatos, estamos de acuerdo, pero se debe de cubrir lo que se prometió. No tenemos la infraestructura educativa adecuada. Y ese es un tema que se viene arrastrando desde hace muchos años. Tenemos que revisar la formación de maestros, la formación de formadores de maestros. No tenemos claridad en eso. Tiene que cumplirse con el FONE, con la nómina, que en realidad reúna la información veraz y precisa de lo que existe en cada centro escolar. Y hasta ahorita no lo tenemos. Entonces sí tenemos nosotros, sí estaremos, es nuestro tema, es uno de nuestros ejes principales y vamos a estar muy vigilantes de que se cumpla en tiempo y forma. Ya tenemos un Instituto Nacional de Evaluación. Sí, claro. El INE. El INE. Ya tenemos que darle vigencia, pero que el INE responda a las exigencias que está teniendo la sociedad en general y no un grupo en particular. Y con el caso de Oaxaca, que es un caso muy radical, yo creo que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación, debe hacer valer la ley. Los niños en Oaxaca y los jóvenes no pueden ser rehenes de radicalismos políticos. ¿Cómo ves, digamos, no se cumple hoy el año de Enrique Peña Nieto como presidente, pero cómo desde esta óptica lo ves, haciendo un alto en el camino, que al fin y al cabo no los del informe, el otro alto en el camino es el 1 de diciembre, que se cumple el año, pero en este caso del informe, ¿cómo en breve podrías calificar esto que va del sexenio, de casi dos años del sexenio actual? Yo creo que hubo decisión en el Ejecutivo para sacar adelante las reformas que históricamente estuvieron postergadas. Y no de un año acá, sino de una administración acá. Estamos hablando de década y más de que esas reformas estuvieron postergadas. Que hoy se dan las condiciones, yo creo que para él fue un reto y debe ser un reto mayor que las reformas tengan resultado. Sí, lo que decías. Y nosotros en el Legislativo cumplimos, cumplimos con nuestras diferencias, con nuestras contradicciones, si quieren, internas en los grupos, pero que finalmente se dio un consenso. Y eso no quiere decir que haya habido unanimidad o que esté al 100% las reformas construidas como hubiéramos querido cada grupo parlamentario. Pero cumplimos una tarea legislativa en tiempo y forma. Ahora es el Ejecutivo, y hablando en términos generales, no solamente el Presidente, del Poder Ejecutivo darle operatividad y dar los resultados. Sí, son nueve meses, pero son nueve meses tanto para nosotros de una jornada muy intensa, mucho muy intensa, y que con esto yo creo que hay la oportunidad. Si esto se concreta, como debe de ser, tenemos la oportunidad, tanto el Legislativo como el Ejecutivo, de recuperar esa confianza que hemos perdido. Porque tenemos que estar autocríticos, se ha perdido la confianza y se ha perdido la credibilidad en nosotros. Y ha sido al interior, y ha sido hacia afuera. Y ustedes en los medios de comunicación también, también han contribuido a que se pierda nosotros y se pierden ustedes. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que recuperarla. Y la única manera de recuperarla es sacar adelante esto, pero cumpliendo las expectativas de la ciudadanía y abatiendo esos dos grandes lastres que venimos a arrastrar, corrupción e impunidad. Y para ello tenemos que fortalecer los órganos reguladores en todos los sentidos. Fíjate, diputada, con todos con los que hemos tenido la oportunidad de conversar ahorita en la tarde, casi que la primera palabra que colocan para enfrentar, corrupción. Corrupción. Y si no empezamos por reconocerlo, no lo vamos a poder remediar. Y la corrupción viene de muchos años atrás. Y si hoy nos atrevemos, el legislativo y el ejecutivo, a ponerle mano, no podemos ya ceder en esto. Es hacia adelante. Diputada, es un gusto, maestra. Gracias, Javier.